En otros temas de la información esta mañana, fíjese que un auto terminó volcado en la vía corta Santana Chautenpan. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 18 cuando el piloto de la unidad perdió el control del volante en una curva debido al exceso de velocidad. El auto dio varios giros hasta terminar con las llantas hacia arriba. Afortunadamente a ninguno de los pasajeros les pasó nada, el hecho no pasó de un susto. Y dos jóvenes perdieron la vida luego de ser arrollados por un auto cuando cruzaban el kilómetro 26 de la carretera federal Atlixco. La poca luz que hay en este tramo impidió que el conductor de un vehículo que pasaba por la zona los viera generando el accidente. Las víctimas murieron al instante, los dos, y es que salieron proyectados 10 metros. Así fue el empujón y luego fueron arrastrados por varios vehículos que antes de llegar a este lugar no habían visto el bulto, no habían visto los cuerpos. La policía municipal de Atlixco llegó al lugar a cordonar la zona del responsable de este hecho. Nada se sabe, vaya tragedia allá en la carretera.